Yo soy criollo con cara, divertido por demás Yo soy criollo con cara, divertido por demás Traigo alegre en mis canciones, emociones del lugar Traigo alegre en mis canciones, emociones del lugar He llegado aquí al pasar, porque me gusta farrear Soy cuyano pa' las copas y hay guitarras, sé cantar Soy cuyano pa' las copas y hay guitarras, sé cantar Aros vienen y aros van, de cogollos ni qué hablar Ya que está linda la fiesta, ya que estoy me voy a quedar Yo soy criollo bien cuya no viva nota adicional Pase un trago pa' entonar, que una cueca hay de bailar Y de cola algún gatito como lo bailan allá Y de cola algún gatito como lo bailan allá Que no paren de tocar, que no dejen de cantar Y no hagan caso a las penas que como vienen se van Aros vienen y aros van, de cogollos ni qué hablar Ya que está linda la fiesta, ya que estoy me voy a quedar Yo soy criollo bien cuya no viva lo tradicional Yo soy criollo ben cuya no viva lo tradicional Gracias.